Tal vez que ni sepas, pueblero mi nombre, por eso te digo, no vas a olvidar Si un día precisa, demi alguna mano, grítame paisano, con eso ya está Si un día precisa, demi alguna mano, grítame paisano, con eso ya está Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me ha ido Y háblame simplemente, de aquel amor ausente, darás un retazo del olvido Ya sé que te hago daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor, que tiembla bandoneón, y busca en un licor Que aturda, la curda que al final termine la función Corriéndole un telón al corazón Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! Por tu fama, por tu estampa Sos el malepo, venjado de lampa Sos el más taura entre todos los tauras Sos el mismo ventarrón Quien te iguala por tu rango En las canchengues quebradas del tango En la conquista de los corazones En la conquista de los corazones Si se da la canción En el malepo, venjado de differently Entre el malepaje, ventarrón A vos te llaman Ventarrón Por tu coraje, por tus hazañas, todos te aclaman Y a pesar de todo, ventarrón, dejó Pompeya Y se fue tras de la estrella que su destino le señaló Muchos años han pasado y sus guapesas y sus berretines Lo fue dejando por los cafetines como un castigo de Dios Solo triste, casi enfermo, con sus derrotas mordiéndole el alma Volvió el malemo buscando su fama que otro ya conquistó Ya no sos el mismo en terror de aquellos tiempos Sos cartón para el amigo y para el maula un pobre Cristo Y al sentir un tango, compadron y retomado Recordás de aquel pasado las glorias guapas del ventarrón Gracias a todos, hasta la próxima Nelson, fuerte el aplauso a Nelson también No te vayas, no te vayas, no te vayas Quedate ya que estás, un segundo Lo vamos a invitar al intendente, por favor A la directora de Cultura Lo vamos a llamar a Juan Antonio Márquez A Ivana Fortunati, por favor, si pueden venir un segundito La gente del gobierno municipal le quiere hacer una entrega A los artistas de la noche Bueno, buenas noches a todos Qué linda y qué gran noche Estamos empezando a transitar despacio Pero sin pausa En nuestro 133 aniversario Empezamos como corresponde En el día de hoy con la cultura Con el folclore Con el tango Con nuestra identidad Y vamos a avanzar el día sábado Con la música popular Con la cumbia Y vamos a estar allí el domingo Con el acto oficial Y vamos a terminar a todo cuarteto Con la 21 Y bueno, mostramos Que esta precisamente es La fiesta Que nos hermana Que nos une Y esta, sin ningún lugar a dudas Ha sido una noche extraordinaria Quiero agradecerle a los artistas Decirle a Nelson y a Andrés Gran idea Gran idea Vamos a estar siempre así Ahí al lado de ustedes Apoyando este tipo de iniciativas El salón demuestra Lo que ha sido esta noche La voz maravillosa de Madariaga Bienvenidos Y quedan por supuesto Para todos los artistas Las puertas abiertas De este distrito El maestro de la guitarra Que en privado le dije Que le hace reír y llorar Prácticamente con el mismo énfasis Los maestros Gracias 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 por estar Ivana Ivana El tango Nos demostró El tango A flor de piel Y Y para finalizar El broche de oro La joyita Local Que Voy a decirles Porque no me voy a ganar La antipatía de ustedes Es de Arenales Pero permítame decirles Que es una joyita Arenalense Andrés Que Nos ha Deleitado Junto con los demás Artistas Por supuesto Pero Andrés En particular Por ese plus Que tiene Por ser local Nos ha deleitado Con ese talento Natural Y por supuesto Que trabajado Extraordinario Que tiene Y No tengo ninguna duda Que ha echado por tierra Eso de que nadie Es profeta en su tierra Lo he hecho por tierra Sin ninguna duda Y además de ese talento Natural Acabo de descubrirle Uno nuevo Porque es un gran adulador De la familia De la novia Que no sé por dónde En qué mesa está Con lo cual Con lo cual Esta noche Se aseguró El asado del sábado Y los ravioles del domingo A todos ustedes Les digo Muchísimas gracias Por estar acá Gracias Sigamos festejando Juntos Esta es La identidad Esta es La fiesta Que nos convoca La fiesta Que nos hermana La fiesta Que nos representa A los artistas Muchísimas gracias Las puertas abiertas De este distrito Y tenemos Hasta visitantes De Chile Que hoy Nos están Visitando Y están Tomando El contacto De cómo Festejamos En Argentina Gracias Y hasta siempre Se le está Haciendo Una entrega De diplomas El intendente Está entregándole A Andrés Novelli A Ivana Fortunati Y a Juan Antonio Márquez También La foto final ¿Quién es? Bueno Fuerte el aplauso Para todos Realmente fue una noche Espléndida Gracias a ustedes Por la presencia Aplausos Aplausos Aplausos